... Celebrar, gracias al equipo, el secretario Ignacio Correa que no se encuentra en este momento, pero sobre todo la visión del señor Intendente, donde vio en esta herramienta una posibilidad de mejorar la infraestructura para todos los vecinos de toda la ciudad de Reconquista. Agradecerles a los vecinos de este barrio muy especialmente, porque es una comunidad muy organizada desde su vecinal y desde sus instituciones. Trabajan mancomunadamente para solucionar muchos de los problemas que en estos lugares todavía tenemos. Que hoy estemos ya superando las 47 cuadras de pavimento en nuestra ciudad es algo que hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Muchísimas gracias y éxito para todos. Gracias. 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 Gracias.